Varios fueron los pedidos que elevó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, al presidente Gustavo Petro, en la visita que hizo este último en la tarde de este jueves a zona rural de Ciénaga de Oro. De verdad, con optimismo y esperanza, abrazamos su llegada al gobierno y más, siendo caribe y más siendo cordobés, porque es cuando comienza el segundo tiempo de nuestros periodos, llega el goleador o llega la figura a reforzar y nos va a ayudar usted a solucionar muchos problemas y a potencializar oportunidades. Sobre las afectaciones por la ola invernal, el gobernador dijo que el departamento no tiene la capacidad financiera para atender las emergencias derivadas por las inundaciones. Eso significa en recursos un esfuerzo muy superior al nivel que tiene el departamento y por supuesto es imposible poder apuntar. Desde luego que eso es consecuencia de las malas conductas en el pasado, el cambio climático explica en parte las malas prácticas de muchos finqueros que taponan fincas y le hemos dicho a la CBS que es importante porque le cambian el caudal a la hidráulica de los ríos. Eso es importante. La gente, presidente, no se atreve a denunciarlo porque le da miedo a que los maten, porque le da miedo a que tengan consecuencias. Benítez Mora invitó al presidente para que envíe a través de los entes correspondientes las ayudas a las que haya lugar, pues es bien sabido que las lluvias persistirán. Gracias por ver el video.